No solo podemos apreciar contaminación acústica, sino también contaminación del aire. Desde el día jueves que se inauguró el Centro Comercial de Open Plaza, podemos ver que hay mucha gente transitando tanto afuera como adentro. Ahora hay demasiado gráfico, ya que por eso se puede generar la contaminación del aire, que lo genera mayormente el desicio de carbono, entre estos componentes más. Y ahora podemos percibir que en el Centro Comercial de Open Plaza, también podemos ver un tipo de contaminación que es la contaminación acústica. Por otro lado, el ruido puede acercar a los ruidos. La forma distinta funciona los pastores. Al ingresar al Centro Comercial de Open Plaza, podemos ver que, bueno, en verdad aquí muchas veces no se siente tanto en los sonidos, en los problemas acústicos que puede haber. Debido a que contienen unas paredes especiales para que el sonido no afecte a las demás personas. Muchos de las personas piensan que el sonido o la bulla es buena por la modernización, pero no es cierto. Porque se ha investigado y se ha encontrado lamentablemente que es un tipo de contaminación, al igual que la contaminación del aire, la contaminación del agua, etc. Alrededor podemos ver varias tiendas. Digamos que aquí en esta tienda hay bastante ruido. Se puede llamar este ruido de las personas, como también el ruido de la música, etc. Pero lo que no afecta a la tienda que está al lado es porque las paredes son especiales. Están hechas para que no se pueda oír tanto el ruido de la otra tienda o de lo que puede estar sucediendo por él. Este es un documental hecho a los niveles de contaminación auditiva que podemos percibir al Centro Comercial de Open Plaza. Según una encuesta realizada por Francia, demostró que las personas expuestas a niveles de ruido superiores es implementada en un 12%. Sus problemas cardiovasculares, un 27% los neurológicos y un 10% los problemas digestivos respecto a personas expuestas a niveles inferiores. Eso nos quiere decir que hay bastante contaminación auditiva en todos los lugares, en especial en los centros comerciales, empresariales, industriales, etc. La realidad presente es que existe una tendencia natural de migración de la zona rural. Hacia las ciudades de México ya se aprecia un crecimiento exponencial. Relativamente poco tiempo no se ha tomado en serio la contaminación acústica como uno de los mayores problemas ambientales de nuestra sociedad. En otros tiempos esto era por el sentido de modernidad. Es mejor prevenir las enfermedades que podemos tener debido a esta contaminación acústica que se puede percibir. Y eso es todo. Espero que tomen conciencia acerca de la contaminación auditiva o acústica. Pueden prevenir las enfermedades porque hay muchas, como pueden ser las enfermedades neurológicas. Pueden prevenir las enfermedades de la zona rural. Pueden prevenir las enfermedades de la zona rural. Todas las enfermedades de la zona rural. Todas las enfermedades de la zona rural. Gracias.